Como bien sabéis, en nuestro municipio hay una depuradora de agua residual... ...la que no cumple su función, está obsoleta... ...y para cumplir la ley de agua haría falta la obra consecuente de esta ley. Para esta obra se robó esta ley de agua y se sigue recaudando a través de un canon... ...que se cobra un euro por factura del agua. Pasa el tiempo, la Junta sigue recaudando este dinero y la obra no se está ejecutando. De hecho, en nuestro municipio, a diciembre de 2012, ha recaudado un total de 700.000 euros. Por este motivo, el Partido Popular, en el anterior pleno, presentó una moción... ...en la cual exigía a la Junta, de manera urgente, que llegara a consecuencias de esta obra. ¿Por qué de manera urgente? Pues, como he dicho antes, hay un plazo hasta el año 2015 para realizar esta obra. Se sigue recaudando. Seguimos sintiendo que al ciudadano se le defrauda por este sentido. Y es que, si no cumplimos este plazo, en la Comunidad Europea nos quedará la consecuencia de sanción... ...que, una vez más, serán perjudicados los ciudadanos. Una vez que se debatió esta moción en el Pleno, se dejó sobre la mesa, llegando a un acuerdo... ...en los grupos políticos, en el cual se ha llevado el acuerdo de trabajar en las comisiones pertinentes. En el estado de estas comisiones, la línea de trabajar ha sido hacer una moción conjunta... ...en la que se pide a la Junta que sea el Ayuntamiento que gestione este dinero, para nosotros poder realizar esta obra. Si la Junta, en el plazo administrativo de 90 días, no cumple con su respuesta o no nos responde... ...se volverá a llevar al Pleno una moción conjunta, en la cual pedimos que se haga de manera urgente esta obra. Esto es por lo que quiere evitar el Partido Popular, que una vez más sea el ciudadano el perjudicado... ...y evitar esta sanción y que, de manera urgente, podamos cumplir los objetivos de la normativa europea.